Ay, señor, señor ¿Eso se lo van a desarmar, Wendy? Ay, es que aquel es el de abajo, va Sí, no te va a decir la Wendy Sácame más alta, a dejarlo así Ajá ¿Crees que le va a... ¡Ay, mi amor, cuál! ¡Ay, mi amor! ¡Pombo, ojalá, mamá! ¡Uy, ya! Wendy, ¿qué haces de un lado? Es que así se deja ¿Así le sale mejor de pieza en pieza? Sí, de nada, porque no vamos a ir pasando Así pasamos ¿Qué no? Ahí estamos Damien, venga por acá, ¿qué andas haciendo ahí, pues? Ahí, Damien ¿Qué andas haciendo ahí, pues? Ah, no, está bien Sí, fíjate No, pero Wendy dio un solo llame Wendy dio un solo llame ¿Quién? Llega la chépeza de atrás ahí Levanta al niño Levanta al niño Suelta Suelta Peor cosa le dijo usted de Ejército Ayúdese Ejército, Cristiano ¿Cómo lo dijo? ¿Qué le dijo? Chepe, teta Cuidado, Damien, cuidado Vamos a meterla Vamos a meterla eso de... Ah So, te la llame Ya, ya estoy Ya, ya está llame Venga y dale ya Cuidado con Damien Es que este chepe anda en todo, va ¿Vale en qué? Anda en todo No valde el apodo que le pusieron, dijo la teta Sí, mucha queda bien otro, fíjense ¿Otro encima de este? Sí Sí Sí, por allá, por el otro lado Espérenme, que José está moviendo Viene puesto este primero y después aquel Ahí está Ahí está, aquí ya cayó Cuidado, porque va a ir despacio No, tía ¿Le van a desmochar la cabeza al niño que me ha volado? Es una de mía Espéntale de la fuerza Es una de mía, espérense Sí, le firmé ¿Vale quién? Vaya, sí Vaya 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 Ah, no, pero falta una base ya Una volada ya ¿El qué? Ah, el del volado El respaldar Ah No, es una respaldar Ese es para aquí No, pero para que caiga Y el otro Y las escaleras Pero primero pongamos esto Es que eso lo van a poner hasta allá Las escaleras No, aquel va allá Ajá, al volado de allá No, pero de ese lado No, porque ahí está por la corriente Sí Sí Quendi, mira la tortura Van a las colchonetas Sí ¿Le estallaste aquí en la llave? Sí Pero no la dejaste atopada Quendi Gerson No la dejaste atopada Aquí Que todo quiere él Párate, dice mejor Aquel de allá Jalalo así Para antepagodos ¿Qué pasa? Jalalo No, jalalo así De acá Vamos, pa' ahí ¿Escalera? Ya lo tiene a muchachos Para otra Esa Pero Aguanta cuando un garguito No va Oye, porque así estaba La tecla Es aquí Así que ya tenemos ahí Bien, ¿sabes? Yo le hacía algo Está buena Yo la siento bien sencilla Bien, si calen Si es hierro ¿No la vas a echar encima, teta? Sí, porque es como Vamos a levantar al padrino Entre todos Gente, como que algún saco de maíz O algún barril Vas a parar ahí Yo no voy a levantar esto Perú, no Este alonso Que es realmente hermoso Este chepe no respeta Bien ¿Queso más? Buenas Ay, chula Ya voy, preciosa Para pagar la cuota De queso Pero está bonito Está bonito Está bonito Y otra más Mira, Wendy Y lo bonito Que son bien espaciosos Pero ahí solamente Hay que tener espacio aquí Porque no se puede poner así Por la puerta Se coloca bien, Cindy Y se pone uno aquí Y el otro allá Por eso tal vez Que hay en lo alto En lo largo Y sí Pero ahí no se puede poner Porque cubre tres espacios Llegaría hasta aquí Y mire, llega hasta aquí No se podría abrir nada La puerta O sea, midiendo así Como está esta No, ¿sabes qué Se podría comprar para acá? Es la cama inflable O un sofá cama Una cama inflable O un sofá cama De los que tienen allá En la curación Porque eso se hace En el sofá Y en la necesidad Se cama en el ratito Exacto O sea, avisar la cabeza Se... Ay, yo que a mí Yo quedé enamorada Del que le dieron la vez pasada Del... Ah, del día de la... Ajá No, es que se ve bonito O sea, se ve bonito Está el aire, eh Porque no lo dejo topado Bueno, entonces Ahí está la camita ya Lista para los que vienen A quedarse, camarada ¿Sí de qué? Por un helado No, no lo pueden dejar topado Para acá Tiene que quedar topado Ajá Aquí queda el relojito Para prenderlo Ajá ¿Cuánto? Y no topan el volado Porque, ¿ves? Pero las caras Le van a hacer congeladas Lo único que pueden hacer Así cuando alguien está ahí Hace... ¿Es de internet? Ah, ¿qué? Ay, el internet ¿Qué maña de pasar A los muchachos Todos los meses, hermano? Lo bueno es que a mí No me toca ya Shhh Ey, me puedo apagar ¿Para qué lo prendiste, pa? A batería ya están Y las boludas Y las boludas Allá hay más baterías Voy a ponerle Las que están ahí adentro ¿Para entonces llegó el cobro? Llegó el cobro A la Julia le toco Sí Una pagando internet Y otra pagando queso ¿Crees que es la teta, bro? No tener dos dólares Para un queso, po Ey, po No tener dos dólares Para un queso Ah, Karu Me vas a dar la contraseña, Karu Sí Anotarla Aquí, miren la matita, miren ¿Quién sabe quién es uno que paga? Aquí ya tienen aparte los tres ¿Cuándo ya aparte está? Ahí aparte está, ¿verdad? Hicimos los de suscriptores ¿Cómo se llama esto? Se llama Abimael Le gusta que le digan Abimael Ah, sí Nombrenlo así, gente Abimael Sí, así nombrenlo De aquí en adelante Los comentarios Todo Abimael Abima Abima Supuestamente El niño de hueso Ah, sí Así le iban a poner Ah, sí Abimael Abimael, pero no me acuerdo Tu nombre Porque a la Abie le gustaba Y le dijo No, porque ese se llama Mi hermano No, no No quiero que caiga en moja No, chulo Yo iba a ser un hombre Madrecita, el niño De hecho Ay, pero hoy no estaba muy mal El internet, babo No, está bien Ya, como rompemos nosotros Aquí, mi hijo Sí Sí, porque ya Yo que el día Había hecho el recibo Del agua Miren Lo echó a la basura Y el bote de la basura Y no me acabó No lo tiré así Y pongo ahí abajo En la mañanita Me va Doña Adelso A preguntar Que había sacado El mantel No, yo había ruido Peces Y yo ya me aburrí De estar yéndole Ya me recibo Lo voy a sacar yo Y estaba así Digo yo Escondidita A mí hoy no me gusta Porque el agua Hay que estar leyendo Apagar hasta cara sucia Eso es lo que a mí No me cuadra Tenía hábito De guardar facturas De todo Era mi papi Sí, tenía Los grandes volados No, pero fíjate Que pueden guardarlas Nunca vi que nos usara Pero por cualquier cosa Porque fíjate que ahorita Dicen que ahorita Los que tienen terrenos Los que tienen terreno Están construyendo Dicen que tienen que guardar La esa volada ¿Por qué? Por cualquier cosa Ajá Por cualquier Va Porque le ayuda Para cuando Para declarar Para declarar impuestos ¿Y ya se declaran aquí o allá? Eso es allá Aquí también ya Aquí ya se puede Ya también Por eso Aquí no se declara Pero le debo haciendo Ay no Tal vez no me voy preso Sí Porque a mí me contaba Un gran montón Entonces yo Pero no sentí Por tu volta De lo que trabajabas allá Taperro así Taperro así Taperro así Todos los que ganan De 600 frases en adelante No te pongo No te pongo No te pongo No te pongo Ni a cuenta Ganarlo Porque uno hace Como una declaración Entonces Y yo A mí Por no andar Módezando al contador Lo hacía yo Y yo lo hacía mal Siempre Entonces A mí me tocaba Que pagar Y a los demás Les devolvían Entonces Ajá Entonces Pero porque meten Cosas falsas Y no ha ido a pagar No Entonces Vos pones ahí Ahí Pones ahí Llenate Que tenés Gasos de medicina Tienes gasos de universidad Gasos de no sé qué Entonces ahí Te devuelve el gobierno No pagamos Vale Eso hace vos Entonces Ya la camita Ya quedó lista Solo vamos a poner Unas cobijas Ahí Hay grandes cobijonas Aquí Vamos a partir Por todo Porque es un Hermano No Ahí tenemos cobijas Sábanas Delgaditas Ahí hay Ahí está Ahí está Ahí está No Y así me pasa Con ese cobrecama Que tengo aquí Que yo lo doblo Porque es muy Es muy grande ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ves? Sí Hijo de enferma De a tope La persona Le tenía dicho Venía a todos A un par de atrás No Es que ya había El impulso Que había Que había Que había De 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 tope Vaya Ahorita podemos Lavar mi moto ¿Sabes? A no ser Que vayamos Todos a miar Y lo lavamos Con eso Entonces Nos vemos En otro próximo video Y acá esperamos A todos los que gustan Bienvenidos a visitarnos Siempre decimos No les ofrecemos riqueza Y no que es lo poco Que podemos Y lo poco que tenemos Exacto gente Gracias por apoyarnos Gracias por ver Nuestros videos Cuídense Exacto Cuídense gente Que besito Me lo bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Saludito Recile También Hasta la próxima Saludito Recile Se le puede Que florerito Está Allá